bienvenidos amigos ganaderos de su canal salvador en el campo que veremos a continuación vamos a estar visitando la ganadería hermanos lópez en jocoro morazán y veremos un toro de la raza guir disponible muy bien amigos ganaderos estamos desde la ganadería hermanos lópez en jocoro a continuación está un ejemplar disponible de la raza guir la raza guir lechero a continuación tenemos acá a nelson quien es el administrador por acá contarnos nelson algunos detalles sobre ese ejemplar que vemos en pantalla tenemos un toro que vamos a cada campeón en santa raza de lima con dos veces seguida y les han dado el premio de él por ser una raza lechera verdad es una raza de que ahorita es el actual campeón santa raza de lima por la que el juez ha definido que es uno de los toros mejores verdad que está ahorita aquí en la zona y que tiene bastantes cualidades para contenciar de leche y ir mejorando la raza en cualquier encasto pudiéramos sacar con el verdad queriendo mejorar leche exacto nelson incluso amigos ganaderos en una competencia acá en santa rosa de lima quiero comentarles que van varias ganaderías la verdad que no es fácil salir campeón porque compiten contra las ganaderías que ponen también la calidad de la genética que posee en su ganadería a continuación les presentamos dos vídeos en los cuales se muestra como jaque ha salido campeón en dos concursos ganaderos veámoslo a continuación no aquel aquí les presenta todas las características de la raza es el pueblo de el corazón con una confirmación con muy buenos movimientos el equipo nos ha vencido para ganar a los tres ejemplares la voz de tratar es el íntimo, la edad y el presidente, con muy buenos alimentos por un frente con un aceite de costillas, bolos, unidad, no obviamente mayor capacidad de vestir con muy buenas condiciones Pepe Pepe es una de las posicionadas con la posicionada con muy buenas características un perfil que la trabaja correcta con un buen positivo de movimiento un pepeazo muy diferente a sobre el mismo de enfermedades posteriores con un buen de simbolismo. Un alígados a lo par correcto pero es que lamentablemente el peluque se está buscando un gran campeón adulto de la categoría. Le dan como campeón Felicito por que te hagan a mi izquierda a uno más alto que el otro a los otros se ven bien asimétricos más uniformes con muy buenas características una cabeza más masculina a los dos en el plan con muy buenas características una posición de la riva en la que se encuentra a mi izquierda mejor posicionada sobre el lomo con relación a un lomo y para que no caiga sobre el lomo estos son puntos importantísimos en la evaluación del macho la riva, la posición de la riva como también está posicionado bien asimétricos sobre el lomo condiciones corporales de los ejemplares pues se pueden ver no hay condiciones corporales con relación a los otros tipos que quieran el desenvolvimiento, el desarrollo, la arquitectura y el arqueamiento de costillas de los ejemplares de los ejemplares es una parte muy importante en el desenvolvimiento de ambos no se vende por malo porque a veces está ese tabú que por malo quizás lo vende no vea realmente es un ejemplar que ya te dio lo necesario acá en la finca y este voy a utilizar otros animales de reemplazo por acá que ya tiene Nelson así que está a disposición lo mantienes en buenas condiciones Nelson y es lo bueno mira sí, él está en buenas condiciones como dices tú Cristian no lo vendemos por malo lo vendemos porque ya el toro ya no puede repetir y tenemos un acto que no es muy grande aquí en la finca entonces ya el toro no lo podemos seguir trabajando porque lo mismo no podemos repetir en las hijas de ella o algo que tenga que ver con él exacto ya voy a hacerles otra toma amigos ganaderos más a fondo ahorita estoy desde arriba para que ustedes puedan apreciarlo aún más vea este tiene registro Nelson sí él cuenta con registro y lo mejor aún que tiene el registro también de los animales que ha pegado han salido hijas o más machos este Cristian que han salido igual verdad este por ratos pues machos ratos hembras o sea es un toro que va mezclado no se no se ha decantado por solo hembras o solo varones exacto ya y ah 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 o ah ah Me gusta que no es caída sujiva Nelso La genética de esto Nelso Se nos olvidaba recordarle A los amigos El papá Y la mamá Si tú puedes ver Los huevos Si eso está viendo Para mayor información Amigos ganaderos Les voy a compartir El número de Nelson López Por acá Si así es tu nombre Y como hay varios Nelson Para que puedan contactarlo Por ahí Vía WhatsApp O una llamada Y poder hacer el trato Todo ahí Vea 7 6 6 6 6 5 6 6 7 8 10 11 11 11 12 11 12 12 Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el campo, dale like y comparte.